Al ver las cosas que vi No salen bien Tú estás llorando Diciendo ¿Por qué? Porque tus frutos siempre Fueron malos No te preocupes Dios te ayudará Al ver las cosas que no Salen bien Tú estás llorando Diciendo ¿Por qué? Porque tus frutos siempre Fueron malos No te preocupes Dios te ayudará ¿Y qué ha pasado con tu corazón? ¿Por qué no le pides Perdón a Dios? Él es tan grande Para perdonarte Fue, fue por ti Que Jesús murió ¿Y qué ha pasado con tu corazón? ¿Por qué no le pides Perdón al Señor? Él es tan grande Para perdonarte Perdón al Señor? Perdón al Señor Fue, fue por ti Que Jesús murió ¡Claro que sí, mi amigo! Por ti murió Por ti murió mi Cristo En la cruz del Calvario Verá a Él Y Él cambiará tu vida Sirviendo a Cristo Con el corazón Así se llega a ser un vencedor Pero esto el hombre no lo entiende Dios me pregunta Dios me pregunta ¿Y qué ha pasado con tu corazón? ¿Por qué no le pides Perdón a Dios? Él es tan grande Para perdonarte Fue, fue por ti Que Jesús murió ¿Y qué ha pasado con tu corazón? ¿Por qué no le pides Perdón a Dios? Él es tan grande Para perdonarte Fue, fue por ti Que Jesús murió ¿Y qué ha pasado con tu corazón? ¿Por qué no le pides Perdón al Señor? Él es tan grande Él es tan grande Para perdonarte Fue, fue por ti Que Jesús murió Fue, fue por ti Fue, fue por ti